La calificación de Moody's fue considerada como buena noticia por el Ministro de Economía Mario Vergara. Dijo que esto traduce en una consolidación del rumbo de la economía, que ha mitigado vulnerabilidades contra posibles crisis regionales o mundiales. A nivel global se está visualizando a la economía uruguaya con la solidez y las posibilidades, las capacidades de avanzar en el mediano y en el largo plazo, con las capacidades obviamente de cumplir con sus obligaciones, dado que ha mitigado sustancialmente el conjunto de vulnerabilidades que podía tener. Ahí es que se fundamenta esta suba de calificación en el hecho de que la base exportadora se ha diversificado, que la economía ha crecido de manera balanceada, que el perfil del monto y el perfil del endeudamiento hoy por hoy es extremadamente saludable y reitero que los riesgos de impactos importantes sobre la economía uruguaya en la eventualidad de que hubiera shocks de carácter regional o global, la economía uruguaya está bien pertrechada, bien preparada para soportarlos. Gracias por ver el video.